Sabemos que es un rival muy bueno, que está muy bien organizado defensivamente con un bloque que defiende de todas formas abajo, medio o arriba. Lo hacen muy bien. Sabemos la dificultad de este partido, pero nosotros es bueno jugar ya mañana, después del partido de miércoles. Tenemos la oportunidad de jugar y de poder sumar otra vez y es lo que vamos a intentar hacer. Era una oportunidad de sumar, no lo hicimos, pero ya está, no hay que dar más vuelta a lo que pasó. Esto no lo puedes ya arreglar. Lo que podemos arreglar o lo que podemos hacer ahora es pensar ya en el partido de mañana y tenemos la oportunidad para nosotros sumar otra vez. No, yo creo que decimos la misma cosa y Sergio también. Y es verdad que cuando él dice no ha faltado de actitud, es verdad, porque hicimos nosotros el partido. A lo mejor me he equivocado yo porque entramos muy bien con el balón. La única cosa es que es verdad que hemos tenido dos fallos y bueno, nos meten 0-2. Pero luego la actitud fue muy buena de la parte de todos. Por eso que no hay que, hay que solo analizar, hay que pensar y bueno, está al 100%. Yo creo que ya son varias semanas, bueno, días que entrenas con nosotros a tope y yo creo que físicamente está al 100%. La clave es intentar para nosotros que esto no pasa más, pero te digo al mismo tiempo ya que esto puede pasar otra vez. Porque el fútbol, tú mismo pensándolo, analizándolo, trabajándolo, hay cosas que pasan en el campo que el rival te puede meter en dificultad. Yo creo que no, porque nosotros levantamos a cada vez que tenemos un partido complicado o no sumamos. Por ejemplo, los cuatro antes del Valencia ganamos cuatro partidos seguidos. Entonces nosotros sabemos que podemos y tenemos y debemos mejorar las cosas, siempre. Porque esto es largo, difícil, la liga, tienes un rival cada vez que te, bueno, que cuando juegan contra ti es el partido también del año para ellos. Juega contra Real Madrid, es una motivación suplementaria. Nosotros vamos a mirar el partido y ya está, a ver lo que va a pasar. Pero nosotros lo más importante y lo que sí podemos controlar es lo que vamos a hacer nosotros en campo.